profetas y reyes capítulo 57 una reforma solemne y públicamente el pueblo de judá se había comprometido a obedecer la ley de dios pero cuando por un tiempo dejó de sentir la influencia de estras y nemias muchos se apartaron del señor nemias había vuelto a persia durante su ausencia de jerusalén se infiltraron males que amenazaban con pervertir a la nación no sólo penetraron idólatras en la ciudad sino que contaminaban con su presencia las mismas dependencias del templo mediante alianzas matrimoniales se había creado amistad entre el sumo sacerdote elias y tobías el amonita acervo enemigo de israel como resultado de esta alianza profana elias y había permitido a tobías que ocupase una dependencia del templo hasta entonces utilizada como almacén para los diezmos y ofrendas del pueblo debido a la crueldad y traición de los amonitas y moabitas para con israel dios había declarado para moisés que debía mantenérselos para siempre excluidos de la congregación de su pueblo desafiando estas instrucciones el sumo sacerdote había sacado las ofrendas de la cámara situada en la casa de dios para dar lugar a que representante de una raza proscrita no podría haberse manifestado mayor desprecio hacia dios que revelado al conferir un favor tal a ese enemigo de dios y de su verdad cuando nemias volvió a persia supo de la audaz profanación y tomó prestamente medidas para expulsar al intruso declara dolió me en gran manera y eché todas las alhajas de la casa de tobías fuera de la cámara y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí las alhajas de la casa de dios las ofrendas y el perfume no sólo se había profanado el templo sino que se había dado una aplicación incorrecta a las ofrendas esto propendió a desalentar la liberalidad del pueblo habiendo este perdido su celo y fervor le costaba mucho pagar sus diezmos la tesorería de la casa del señor estaba mal provista y muchos de los cantores y otros empleados en el servicio del templo al no recibir suficiente sustento habían dejado la obra de dios para trabajar en otra parte nemias se puso a corregir esos abusos reunió a los que habían abandonado el servicio de la casa de jehová y los puso en su lugar esto inspiró confianza al pueblo y todo judá trajo el diezmo del grano del vino y de el aceite hombres que eran tenidos por fieles fueron puestos por superintendentes de los almacenes y era de su obligación repartir a sus hermanos otro resultado de las relaciones con los idólatras era el desprecio en que se tenía el sábado o sea la señal que distinguía a los israelitas de todas las demás naciones como adoradores del dios verdadero nemias comprobó que los mercaderes y traficantes paganos de la comarca venían a jerusalén y habían inducido a muchos de los israelitas a comerciar en sábado algunos no les habían podido persuadir a sacrificar sus principios pero otros habían transgredido y participado con los paganos en los esfuerzos de estos para vencer los escrúpulos de los más concienzudos muchos se atrevían a violar abiertamente el sábado nemias escribe en aquellos días bien judá algunos que pisaban en lagares el sábado y que acarriaban ases y cargaban asnos con vino y también de uvas de higos y de toda suerte de carga y traían a jerusalén en día sábado también estaban en ellas tiríos que traían pescado y toda mercancía y vendían en sábado a los hijos de judá estas condiciones podrían haberse evitado si los gobernantes hubiesen ejercido su autoridad pero el deseo de fomentar sus propios intereses los habían inducido a favorecer a los impíos nemias los reprendió intrépidamente por haber descuidado su deber les preguntó severamente qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día sábado no hicieron así vuestros padres y trajo nuestro dios sobre nosotros todo este mal y sobre esta ciudad y vosotros añadís irá sobre israel profanando el sábado luego ordenó que se cerrasen las puertas cuando iba oscureciendo antes del sábado y que no se volviesen a abrir hasta después del sábado y teniendo más confianza en sus propios criados que en aquellos a quienes pudieran designar los magistrados de jerusalén los puso al lado de las puertas para quisiesen cumplir sus órdenes no queriendo renunciar a su propósito los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía quedaron se fuera de jerusalén una y dos veces con la esperanza de tener oportunidad de negociar con la gente de la ciudad o del campo nemias les advirtió que si continuaban haciendo esto serían castigados les dijo porque os quedáis vosotros delante del muro si lo hacéis otra vez os echará mano desde entonces no vinieron en sábado también ordenó a los levitas que guardasen las puertas pues sabía que serían más respetados que la gente común y además por el hecho de que estaban estrechamente relacionados con el servicio de dios era razonable esperar de ellos que fuesen más celosos para imponer su obediencia a la ley luego nemias dedicó su atención al peligro que nuevamente amenazaba israel por causa de los casamientos mixtos y el trato con los idólatras escribe vía a sí mismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de azdot amonitas moabitas y sus hijos la mitad hablaban azdot y conforme a la lengua de cada pueblo que no sabían hablar judaico estas alianzas ilícitas ocasionaban gran confusión en israel porque algunos de los que les contraían eran hombres de posesión encumbrada gobernantes a quienes el pueblo tenía derecho a considerar como consejeros y buenos ejemplos previendo la ruina que aguardaba la nación si dejaba subsistir ese mal nemias razonó fervorosamente con los que lo cometían señalando el caso de salomón les recordó que entre todas las naciones no se había levantado un rey como él a quien dios hubiese dado tanta sabiduría y sin embargo las mujeres idólatras habían apartado de dios su corazón y su ejemplo había corrompido israel nemias preguntó severamente obedeceremos a vosotros para cometer este mal tan grande no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis a sus hijas para vuestros hijos o para vosotros cuando les hubo presentado los mandatos y las amenazas de dios así como los terribles castigos que en el pasado habían caído sobre israel se les despertó la conciencia y se inició una reforma que desvió de ellos la ira de dios y les atrajo su aprobación y bendición algunos que desempeñaban cargos sagrados rogaron por sus esposas paganas declarando que no podían separarse de ellas pero no se hizo distinción alguna ni se respetaron la jerarquía ni los puestos cualquiera de los sacerdotes gobernantes que rusó cortar sus vínculos con los idólatras quedó inmediatamente separado del servicio del señor un nieto del sumo sacerdote casado con una hija del notorio zambalat no sólo fue destituido de su cargo sino prestamente desterrado de israel nemias oro así acuérdate de ellos o dios mío en orden a sus profanaciones del sacerdocio y del pacto del sacerdocio y el de los levitas sólo el día del juicio revelará la angustia que sintió en su alma ese fiel obrero de dios por tener que actuar con tanta severidad había que luchar constantemente contra elementos opositores y sólo se lograba progresar con ayuno humillación y oración muchos de los que se habían casado con mujeres idólatras prefirieron acompañarlas en el destierro y los tales juntamente con los que habían sido expulsados de la congregación se unieron a los samaritanos allí los siguieron también algunos que habían ocupado altos cargos en la obra de dios y después de un tiempo echaron su suerte con ellos deseosos de fortalecer esta alianza los samaritanos prometieron adoptar más plenamente la fe y las costumbres judaicas y los apóstatas resueltos a superar a los que antes fueron sus hermanos eligieron un templo en el monte jerisín en oposición a la casa de dios en jerusalén su religión continuó siendo una mezcla de judaísmo y paganismo y su acerto de ser el pueblo de dios fue fuente de sisma emulación y enemistad entre las dos naciones de generación en generación en la obra de reforma que debe ejecutarse hoy se necesitan hombres que como esdras y enemías no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado ni rehuirán de vindicar el honor de dios aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vean que se obra mal ni cubrirán a este con un manto de falsa caridad recordarán que dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos recordarán también que el que reprende el mal debe revelar siempre el espíritu de cristo en su obra esdras y enemías se humillaron delante de dios confesaron sus pecados y los del pueblo y pidieron perdón como si ellos mismos hubiesen sido los culpables con paciencia trabajaron oraron y sufrieron lo que más dificultó su obra no fue la franca hostilidad de los paganos sino la oposición secreta de los que se decían sus amigos quienes al prestar su influencia al servicio del mal decuplicaban la carga de los siervos de dios esos traidores proveían a los enemigos del señor material para que guerrias en contra su pueblo sus malas pasiones y voluntades rebeldes estaban siempre en pugna con los claros requerimientos de dios el éxito que acompañó los esfuerzos de enemías revela lo que logrará la oración la fe y la acción sabia y enérgica nemías no era sacerdote ni profeta ni pretendía título alguno fue un reformador suscitado para un tiempo importante se propuso poner a su pueblo en armonía con dios inspirado por su gran propósito dedicó a lograrlo toda la energía de su ser una integridad elevada e inflexible distinguió sus esfuerzos al verse frente al mal y a la oposición a lo recto asumió una actitud tan resuelta que el pueblo fue incitado a trabajar con renovado celo y valor no podía menos que reconocer la lealtad el patriotismo y el profundo amor a dios que animaban enemías y al notar todo esto el pueblo estaba dispuesto a seguirlo a donde lo guiaba la diligencia en cumplir el deber señalado por dios es una parte importante de la religión verdadera los hombres deben valerse de las circunstancias como de los instrumentos de dios con que se cumplirá su voluntad una acción pronta y decisiva en el momento apropiado obtendrá gloriosos triunfos mientras que la dilación y la negligencia resultarán en fracaso y deshonrarán a dios si los que dirigen en la causa de la verdad no manifiestan celo si son indiferentes o irresueltos la iglesia será negligente indolente y amadora de los placeres pero si los domina el santo propósito de servir a dios y a él solo su pueblo se mantendrá unido lleno de esperanza y alerta la palabra de dios abunda en contrastes notables y agudos se ve lado a lado el pecado y la santidad para que al considerar a ambos podamos rehuir el primero y aceptar la última las páginas que describen el odio la falsedad y la traición de san balat y tobías describen también la nobleza la devoción y la abnegación de esdras y nemías si nos deja libres para copiar a cualquiera de ellos según nuestra preferencia los terribles resultados que tiene la transgresión de los mandamientos de dios se ponen contraste con las bendiciones resultantes de la obediencia nosotros mismos debemos decidir si sufriremos los primeros o si gozaremos las últimas la obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados a regresar bajo la dirección de sorobabel esdras y nemías nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra el residuo de israel era un pueblo débil expuesto a los estragos de sus enemigos pero por su medio se proponía a dios conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley ese residuo había de custodiar el culto verdadero y los santos oráculos fue variado lo que experimentó mientras redificaba el templo y el muro de jerusalén y fuerte la oposición que hubo de arrustrar fueron pesadas las cargas que hubieron de llevar los dirigentes de esa obra pero esos hombres avanzaron con confianza inquebrantable y humildad de espíritu dependiendo firmemente de dios y creyendo que él haría triunfar su verdad como el rey esequías nemías se llegó a jehová y no se apartó de él sino que guardó los mandamientos que jehová proscribió y jehová fue con él la restauración espiritual de la cual fue símbolo la obra realizada en tiempos de enemías se haya esbozada en estas palabras de isaías edificarán los desiertos antiguos y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas edificarán los de ti los desiertos antiguos los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos restaurador de calzadas para habitar el profeta describe así a un pueblo que en tiempos de apartamiento general de la verdad y la justicia procura establecer los principios que son el fundamento del reino de dios reparan una brecha que fue hecha en la ley de dios o sea el muro que puso él en derredor de sus escogidos para protegerlos y para que la obediencia de sus preceptos de justicia verdad y pureza hallacen una salvaguardia perpetua en palabras de significado inequívoco el profeta señala la obra específica de ese pueblo remanente que edifica la muralla si retrajer es del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo y al sábado llamar es delicia santo glorioso de jehová y lo venerares no haciendo tus caminos ni buscando tu voluntad ni hablando tus palabras entonces te deleitarás en jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de jacob tu padre porque la boca de jehová lo ha hablado en el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina debe repararse la brecha o portillo que se hizo en la ley cuando los hombres cambiaron el día de reposo el pueblo remanente de dios los que se destacan delante del mundo como reformadores deben demostrar que la ley de dios es el fundamento de toda reforma permanente y que el sábado del cuarto mandamiento debe subsistir como monumento de la creación y recuerdo constante del poder de dios con argumentos claros deben presentar la necesidad de obedecer todos los preceptos del decálogo constreñidos por el amor de cristo cooperarán con él para la edificación de los lugares desiertos serán reparadores de portillos restauradores de calzadas para habitar en el momento 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 en el